¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola, hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Yo soy Javier. Hoy, 28 de mayo, estamos celebrando el cumpleaños de Ana. Un regalo muy especial de parte de su familia. El mejor estilo del Mariachi Juvenil, primera clase. Hoy, 28 de mayo, estamos celebrando el cumpleaños de Ana, un regalo muy especial de parte de su familia. Hoy, 28 de mayo, estamos celebrando el cumpleaños de Ana. Hoy, 29 de mayo, estamos celebrando el cumpleaños de Ana. Hoy, 29 de mayo, estamos celebrando el cumpleaños de Ana. que voy a hacer si te verás te quiero ya te adoré no te ayudarte no puedo el aplauso que se escuche ¡Ven, quito! ¡Hola, sí, hola, sí! Probando, 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 probando 1, 2, 3 ¡Hola, sí, hola, sí! Bueno, damas y compañeros un regalo muy especial para nuestra bella Ana con muchísimo cariño de parte de tu hija de tu nieta con todo el cariño del mundo ¡Y vamos a cantar a Happy Verde! ¡Con la palma, palma, palma! ¡Baila, lo baila! ¡A bebé, 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 bebé ¡Haz對! ¡Happy Verde! ¡Happy Verde! Happy Verde! ¡Happy Verde! ¡Y tú y yo! ¡Que los cumpla feliz! ¡Feliz! 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 ¡Que la amuela va a cumplir! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Que los siguen la cumpliendo! ¡Feliz! ¡Feliz! Que Dios te regale vida, como dice Que Dios te bendiga Y que compres muchos adiós Y que estás cumpleaños Que Dios te regale vida Y las benditas fuertes para ella Cha, 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 cha Ahí vamos a entender una canción Que entendemos Vamos a celebrar con emoción en tu cumpleaños Vamos a decirle con amor Que la felicitamos Que ella siga cumpliendo lo más Que a mi que ella tiene que cuidar Que mi parte de la vida Le faltará Y que la escuela feliz muy feliz Somos todos en esta reunión Que la escuela feliz muy feliz Somos todos en esta reunión Solo quizás llegamos aquí Compartir esta canción Felicción de mamá Felicción de papá Felicción de mamá Felicción de papá Mil felicitaciones Que pongas muchos o más Que la amiga le pide Que le pide bastante Ay, porque yo no me pade También te perdaré Mil felicitaciones Que nunca hayas Otra vez Bueno, para ti hermosa ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias ¿Cómo le has pasado? ¿Chévere? Bien Ah, bueno Nos regalarías una foto con el mariachi Por favor Claro Claro Como vemos Por un agotipo Por acá Y por más que yo lo intento No he podido detenerlo El niño yo le dije a Dios Que quería ser grande Paso como tú Y no sabía la boca pelear Aunque al menos la no quería El niño yo le dije a Dios Que adelantara el tiempo Pa' estar junto a ti Y el cambio de año de opinión Aunque al menos la no quería Detente, no te mires, hazme mejor el viento Regálame mejor de este momento Y enrolla en tus brazos el niño que ama a papá Detente, que juntos caminemos el regreso Regálame de repente un gran beso Y con mis abuelos el tiempo poderme comprar Para ser por siempre el niño de mamá El aplauso por favor, espaleta, que se sufre Poco, poco de voz Y no lo sé Y es que la gente que es buena Debería ser herena En mi medio le dije a Dios En ese grande pastel como tú No sabía lo que pedía A un cambio de la gloria En ese niño yo le dije a Dios que adelanta el tiempo pa' estar junto a ti He cambiado mi opinión Aunque al hacer por siempre el gran momento Dejénte, no te mires, hazme mejor el tiempo Dejénte, no te mires, hazme mejor el tiempo Regálame mejor este momento Y enrolla en tus brazos a la niña que ama a su mamá Y enrolla en tus brazos a la niña que ama a su mamá Y con mis ahorros el tiempo poderte comprar Para ser por siempre el niño de mamá Ese aplauso que se escuche por supuesto para ella Continuamos youtube, repartirán, para ti Un repertorio muy especial Y eso Y esto bonito que dice así Como tu sangre de mi cuerpo Como para que más que las llenas Un besito, un abrazo, ¿cierto? A cada día que amanece, yo quiero verte, con tu sonrisa domina y tu mirada transparente. A que yo me he conseguido, en el orgullo de verte, quiero decirte y cambiarte, esperar, con tu sonrisa domina. Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento, dejarte de adorar y cantarte a ti. A cada día que amanece, yo quiero verte, con tu sonrisa domina y tu sonrisa domina y tu sonrisa domina. Allá te llevo, si la vida nos separa, yo te juro y te prometo, que en mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo. A cada día que amanece, yo quiero verte, con tu sonrisa domina y tu sonrisa domina. A cada día que amanece, yo quiero verte, con tu sonrisa domina y tu sonrisa domina. A cada día que amanece, yo quiero verte, con tu sonrisa domina y tu sonrisa domina y tu sonrisa domina. A cada día que amanece, yo quiero verte, con tu sonrisa domina y tu sonrisa domina. Qué bonito amor Qué bonito cielo, qué bonita luna Qué bonito sol, qué bonito amor Yo lo quiero mucho Porque siente todo lo que siento yo Ven y contigo a mí Quiero que tus manos me hagan mil caricias Quiero estar en ti Dame más amor Pero más y más Quiero que me beses como tú me besas y después verás Yo comprendo que mi alma en la vida no tiene derecho de quererte tanto Pero siento que tu alma me grita Me pide cariño y no más No me aguanto Qué bonito amor Qué bonito cielo, qué bonita luna Ay, qué bonito soy Si algo en mi camino Te lo debo a ti Porque aquel cariño que quisieron tantas me lo diste a mí Qué bonita luna Qué bonita luna Qué bonita luna Y el besito, el besito Un repertorio, chiquillo. Perdón, pídame mi vida. Perdón, si es que te he faltado. Perdón, cariño y tu amado. Perdón, pídame tu perro. Perdón, pídame mi vida. Perdón, pídame mi vida. Perdón, pídame mi vida. Te ansío, ves que el amor guío, pide tu perdón Tú sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón De tu eres el anhelo, de mi única ilusión, de mi única ilusión Que encalma mis angustias, con un poco de amor, con un poco de amor Que es todo lo que ama, es todo lo que ansía, mi pobre corazón Y el aplauso para la cumpleaños, sí señor Ay, pero como te quiere esa familia, no? Que bonito sentir que lo están queriendo, verdad? El aplauso que se escucha, es bien bonito, claro que sí Continuamos con algo más alegre, ¿cierto? Y la palma, la palma, bailalo, 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 bailalo Y la palma, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma Báblalo, cumpleaños Agarro tus lindos ojos, agarro tu linda forma Lo dicen, ay Chabel Al oh, no, la palma, la palma, la palma Y albo a la palma, la palma, la palma, la palma Lo dicen, ay ¡Anael! ¡Anael! ¡Anael ya! ¡Anael ya! ¡Es el nombre que yo llevo! Bueno, damas y caballeros, con ustedes presentando el tron de mariachi, jugallín en primera clase. No afirmo, rimo en un, dos, tres, mariachi, primera clase. Eso, el siguiente pasito te lo vas a aprender, ¿listo mi amor? Manos en la cintura, moviendo la caderita, moviendo la cinturita. Nos fuimos, nos fuimos, en un, dos, tres, mariachi, primera clase. Que lo baile del perro. Que lo baile del lado. Que lo baile del bacón. 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 Bueno familia en ese momento. Para mi siguiente truco necesito cuatro mujeres, cuatro mujeres que vengan a bailar, ¿sí señor? Cuatro mujeres, cuatro mujeres, una, ven para acá, 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 cada una me va a elegir un mariachi, pero primero nuestra hermosa homenajeada, tú mi mamá me dijiste un mariachi que tú quieras, bueno, a ver mi amor, el que quieras, el que quieras, pero primero eso, todo tuyo, y ustedes, las demás, a cada una le regalo mariachi, listo, a cada una le regalo mariachi, y la última que me escoja mariachi tiene pertenencia a la una, y las, tranquila, tranquila, no vienes conmigo, van a tomar el mariachi, la cintura por detrás, van a tomar el mariachi, la cintura por detrás, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, y un, dos, tres, va, Listo, ahora por favor, van a pasar adelante, mirando el mariachi a los ojos, van a pasar adelante, mirando el mariachi a los ojos, eso, a la frente, manos en la cintura, manos mirando el muchacho a los ojos, oiga, pero dije que los miraron a los ojos, y ya los va agarrando, tranquila, mi amor, jugalo como usted quiera, y van a imitar exactamente lo que hay el mariachi, listo, dos, y un, dos, tres, mariachi, viene a la clase, hacia la cintura, Me voy a ver el perro que lo bailo del lado, que lo bailo de acá. Me voy al perro que lo bailo del lado, que lo bailo del lado, que lo bailo de acá. En mis días y de noches también mi enfermedad es perdida, y en mis sueños estoy contento, yo te digo. Pero si te lo aprendiste, toca a repetirlo. ¡Toca a repetirle, mire! En mis días, en mis noches, cuando el rejo me desperto y en mis sueños te contento yo te digo Y todos dicen ay, Ana el mía El aplauso para nuestra bella, hermosa Ana Elvio El aplauso para ella Bueno, te hacemos entrega de esta bonita postal con muchísimo cariño de parte de tu hija y tu nieta Con mucho amor Y también te hacemos entrega de este bonito recordatorio para que siempre se acuerde Y de esta manera se despide el mariachi Dios los bendiga, hasta una próxima oportunidad y el aplauso para el mariachi Vamos con la ñapita, mejor dicho Por aquí, está pidiendo la ñapita Claro, por supuesto, vamos con la última canción, ¿vale? Esto se titula Es mi madre con muchísimo cariño Y dice así Con mucho cariño El aplauso para ella que se escuchaba así Yo tengo la mejor mujer del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me interesa Ella me abandona Ella es la que sufre Si no sufro Ella es la que llora con tu amor Ella me protege, ya es mi escudo Y si me equivoco, ella es mi apoyo Y si me equivoco, ella es mi apoyo Ella es mi esposa Y si me equivoco, ella es mi esposa Y si me equivoco, ella es mi esposa Hoy me deseo poder alcanzar a la vida Si te has la reina, no te haré mis ilusiones Y me va a regalar esa bollita la persona que tenga la mamá más hermosa del mundo Gracias a todos por suerte, muy amichoso Hola amigos, ¿cómo están? Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram como mariachijuvenilprimerclase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como mariachijuvenilprimerclase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como mariachijuvenilprimerclase En Facebook, en Youtube y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachijuvenilprimera clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachijuvenilprimera clase, te invita a disfrutar